Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, es porque quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr resultados extraordinarios. Es por eso que sin importar qué pase, sin importar si truena, llueve, relampaguea, si hay cansancio, si hay dolor, si hay problemas, si hay frustración, si hay éxito, si hay abundancia, si hay alegría desmedida, No importa cuál sea la circunstancia positiva, negativa, neutral o lo que sea, aquí vamos a estar todos los días frente a ti, probando el reto de disciplina más grande de todos los tiempos. Leer un libro por día y compartirlo contigo. Y lo titulé El Club de la Mente porque es un grupo de superlogradores, un grupo de personas con mentalidad de ganadores dispuestos a lograrlo todo. Por eso te invito, como siempre, a que compartas la transmisión, compártela ahora mismo, para que lleguemos a muchas más personas. Hoy te voy a hablar al respecto de iniciar una idea tonta de manera inteligente. Este libro se llama El Poder de Iniciar Algo Tonto. Así se llama el libro El Poder de Iniciar Algo Tonto. Y es que, te lo puedo decir, algunas ideas tontas que han existido en la historia son el teléfono, el automóvil, la radio, los satélites, el parque de diversiones Disneylandia, dentro de algunos otros. Fíjate, la bombilla eléctrica son ejemplos de ideas tontas en algún momento de la vida. El modelo T de Henry Ford era una idea tonta en algún momento de la vida. Muchas veces los emprendedores, por el problema T, le llama el autor de este libro que es El pensar que nos falta tiempo, dinero y esfuerzo, el pensar que nos falta tiempo, dinero y esfuerzo, y que no vamos a tener suficiente, nos impide arriesgarnos a poner en práctica nuestras ideas. Cuando la realidad es que pueden cambiar el mundo, y quizás no cambien el mundo, pero pueden cambiar todo el mundo financiero, pueden hacerte ganar más dinero, tener libertad, tener disposición de tiempo, lograr muchas, muchas cosas más en tu vida. Así que pon en práctica esa idea tonta. Te lo estoy diciendo ahora mismo, pon en práctica esa idea tonta. Ahora, ustedes saben que soy muy partícipe de que todo lo que hagas sea un éxito rotundo. Entonces, las ideas tontas que se ponen en práctica tienen como resultados, muy malos resultados, porque son ideas tontas. Entonces, tienes que poner una idea tonta en práctica de manera inteligente. No importa cuál sea tu idea, quiero que me la dejes como comentario. No importa si es una idea tonta para ti, o quizás no, quizás es una genialidad. Pues déjamelo aquí debajo como comentario. ¿Cuál es ese negocio que quieres iniciar? ¿Cuál es esa decisión que quieres tomar? Y que no lo has hecho, porque tienes miedo a saber qué va a suceder. Déjamelo aquí debajo en los comentarios ahora mismo, mientras le envío saludos a todas las personas que se están empezando a conectar. Y agradecimientos a todas las personas que están compartiendo esta transmisión. Estoy diciendo mil libros en mil días. Hoy es el 313, 314, algo así. Y te estoy felicitando, porque tú vas a ser parte de la historia cuando compartas una de nuestras transmisiones. Cuando el Club de la Mente llega al episodio 1000, probablemente vaya a ser parte de la historia. Y tú vas a haber compartido uno de esos episodios. ¿Qué te parece? Así que comparte la transmisión ahora mismo. Saludos cielo, Rodríguez Ortiz. Saludos Fernando Negrete. Saludos, buenas noches, dicen por ahí. Gracias por compartir. Omar Hipólito, gracias. Jessy, Carlos Alberto. Sandy, hola. Mónica Castro, Horacio. Javier Aravena, desde Chile. Me hace mucho tiempo, dice. Mayri García. Saludos. Omar Lozada. Gracias por compartir. Abigail Cruz. Gracias por compartir. Emprendedores extraordinarios. Muchísimas gracias por compartir. Cristian León. Saludos. Luis Alberto Padillas de Cusco, Perú. Saludos mi líder desde Perú Central. Jonathan Ken Yankee. Gracias chicos por compartir esta transmisión. Entonces fíjense. Déjenme aquí en los comentarios debajo. ¿Cuál es tu idea tonta? ¿Cuál es esa cosa que tú por miedo no quieres poner en práctica? ¿Y qué tienes que hacer? Porque como te lo dije hace un momento, hay tres motivos fundamentales o excusas por los cuales la gente no se decide a iniciar un negocio. Dicen tiempo, dinero y esfuerzo. Dicen, no voy a tener tiempo suficiente porque ya tengo un empleo. No voy a tener dinero suficiente porque si no me alcanza con el empleo actual, ¿cómo voy a poner un negocio? Y no voy a tener experiencia. Ese es el tercero. Experiencia para lograrlo. Mi respuesta como siempre es, bien. ¿Y qué? No hay, no hay más camino que acercarnos a los resultados que queremos. Y para eso vamos a necesitar claramente poner en práctica una idea de negocios. Roger, James, saludos. Una coffee bite es la idea de negocios de James. Pues es una buena idea si sabes hacerlo adecuadamente. Por eso el título de hoy es poner en práctica una idea tonta de manera inteligente. Porque no tiene que ser una gran idea, tiene que ser una gran ejecución. Ese es el aprendizaje de hoy. No tiene que ser una gran idea, tiene que ser una gran ejecución. Ejemplo de esto, Apple vende computadoras y celulares. ¿Qué gran idea es esa? ¿Qué genio pudo haber inventado el vender computadoras y celulares? Seguro no el genio más grande de todos los tiempos. Sin embargo, la ejecución sí fue extraordinaria. Ahí está el gran aprendizaje de hoy. No se trata de generar la idea que transforme al mundo. Se trata de ejecutar las cosas. Y eso es lo que hace que se transforme al mundo. Pero vamos a seguir mandando algunos saludos aquí rápidamente. Hoy me ofrecieron un trabajo de media jornada y no sé si voy a aceptarlo, dice Mónica. ¿Para qué quieres un trabajo si ya tienes un negocio, Mónica? Está chévere la foto con Juan Diego. Muchas gracias. ¿Te dedicas a vender en feria? Sigue vendiendo, Mónica. Sigue vendiendo. Mi idea tonta es educación financiera para niños. Plataforma para impulsar proyectos innovadores y transformadores. Piensa cómo vas a monetizar esa idea porque claramente los niños no tienen dinero. Lo vas a vender a una escuela, lo vas a vender a los papás. ¿O quién te va a dar el dinero para que ganes una rentabilidad con esta idea? A veces no se vende mucho, dice Mónica. Hay que generar nuevas ideas. Buenas noches, ¿cómo estás? Soy Gastón de San Luis, Argentina. Gracias, Gastón. Un abrazo. Saludos, Adriana. Saludos, Gerardo. Chicos, compartan la transmisión para que podamos llegar a muchas más personas en el mundo. Mi idea tonta, dice Luis Enrique, es pedir un préstamo al banco para invertir en un negocio y trabajar duro en él. Pues bueno, Luis Enrique, ¿para qué quieres el préstamo? ¿En qué vas a usar el dinero? ¿Necesitas conocer esto? Realmente no necesitamos dinero para iniciar un negocio. Lo que necesitamos es trabajo, inteligencia, una ejecución organizada, disciplina, un gran marketing. Dentro de algunas pocas cosas que puedo mencionarte. Pero fíjate, y lo he dicho muchísimas veces, tú puedes tener un montón de dinero y poca inteligencia para ejecutar y vas a perder todo el dinero. O puedes tener poco dinero y mucha inteligencia para ejecutar y vas a hacer que ese negocio florezca. Claramente lo mejor son ambas. Tener mucho dinero y mucha inteligencia para ejecutar. Los grandes multimillonarios de todos los tiempos, quizás no los que se armaron a sí mismos, pero quienes heredaron una fortuna y la siguen construyendo, tienen mucho dinero y mucha inteligencia para ejecutar. Ahora, si no lo vas a, si estás pensando que el dinero te va a hacer crecer tu negocio y que sin dinero no vas a poder hacer negocio, no te lo recomiendo. Ahora, si tú ya has demostrado una tremenda inteligencia para hacer negocios y tu siguiente paso es hacer un préstamo, dale, hacia adelante, ¿me entiendes? Primero aprende a hacer negocios, primero aprende a vender, aprende a hacer marketing, aprende a organizar empleados, aprende a liderar empleados, aprende a poner una visión en los ojos de otras personas, aprende a ser socios, a ser amigos, aprende a inspirar a otros seres humanos, aprende a convencer inversionistas, clientes, amigos, socios, todo lo relacionado al negocio, aprende a estructurar, aprende a crear esquemas de negocio y entonces, entonces presta dinero. Por ahí tenemos más preguntas de toda la gente, gracias chicos por estar conectados, ya saludos, un abrazo para ti, Choque Ramiro desde Bolivia, un abrazo. Wensi, me gusta tu forma de explicar, muchas gracias, Roger, eso es una deuda buena, por supuesto, pero es buena si la haces producir más, porque yo creo que esa es una verdad a medias, el hecho que te diga alguien, si tú prestas dinero para invertir, es una deuda buena, ¿sabes qué? Te voy a decir la verdad completa, si tú prestas dinero para invertir y pierdes ese dinero, se convierte en una deuda mala de inmediato, y te lo voy a repetir, si tú prestas ese dinero para invertir y pierdes esa inversión, es una deuda mala de inmediato. Muchas veces escuchamos y repetimos frases cuando debemos analizar realmente lo que está sucediendo, si tú eres un ávido inversor y vas a tener un dinero, muchas veces algunos de mis mentores me han dicho, ¿sabes por qué yo nunca pierdo dinero? Porque yo solo hago negocios en donde tenga ganancias 100% aseguradas, y con esto no se refiere a lo que, algunas tonterías que dice alguna gente, ¿y cómo me aseguro que voy a ganar dinero? Nadie te asegura que vas a ganar dinero, ellos dicen, tengo una ganancia asegurada porque es un trato arreglado, es un juego de ajedrez previamente jugado, ¿sí? Entendamos la diferencia entonces entre, ¿quién me garantiza que voy a ganar dinero? Y tener claro el juego de ajedrez. Y es así como grandes multimillonarios, George Soros se hizo billonario en un día, George Soros se hizo billonario en un día, porque era un juego arreglado, muchos lo critican por eso, sin embargo, era un juego arreglado, invirtió billones de dólares en un solo día, quebrando un país y se hizo multibillonario. ¿Sí? Para que veamos la diferencia. Jonathan, mi idea tonta es formar el mejor colegio de liderazgo y educación financiera aquí en Perú, fabuloso Jonathan, no es una idea tonta, es una idea fascinante, contáctame de hecho para poder hablar contigo, y hacerte parte de Alquimia Masters, Alquimia Masters, si estás listo para ello, es mi programa, en donde voy a tener expertos de distintas índoles con nosotros, siendo los Masters, los profesores, la élite de presentadores de la compañía nuestra. Roger, uno inventa el dinero, por supuesto, saludos, Richard Puente. Molina dice, hola José Ardón, mi idea es crear una propuesta para trabajar en conjunto con Airbnb, utilizando propiedades de otras personas que ya estén alquilando los apartamentos. Fabuloso, Molina, un abrazo. Buena idea, Jorge Castro, trabaja una constructora y quiero poner un taller de carpintería. Asegúrate que sean ideas que se interrelacionen, si no vas a perder mucho tiempo creando ideas separadas. Gracias a Yas, un abrazo. ¿Está bien concentrarme y mentalizarme en ganar dinero? Por supuesto, Gastón, si eso es lo que quieres, te lo puedo decir. Si eso es lo que quieres, ¿qué más te puedo decir? Hay gente que dice, sí, el dinero es bueno. Otros dicen, sí, el dinero es malo. Pues yo no sé si es bueno o es malo. Lo que importa es, quiero dinero, entonces me enfoco en dinero. Lo siento, chicos, hay que ser bien prácticos en la vida, ¿sí? Hay personas que dicen, es bueno, hay personas que dicen, es malo. Le digo, man, quiero comprar comida y la comida cuesta dinero. O sea que quiero dinero, entonces tengo que enfocarme en dinero. Si no me enfoco en dinero, no tengo dinero. ¿Sí? Es un trabalengua sencillísimo de entender. ¿Es bueno o es malo? ¿Qué me importa? Lo necesito para comprar mis cosas. Veamos aquí, hay más gente conectada, haciendo preguntas. Gracias, Luis Enrique, Juan Cardona, fabulosamente, gracias. Luis Daniel, Cristian. ¿Qué libros recomiendan leer? Todos los del Club de la Mente, chicos. Lea Millonario a los 20. Es el libro que escribí donde comparto las estrategias de cómo vendí mi primer millón de dólares antes de cumplir 20 años en Negocios por Internet. ¿Cómo generé mi primer millón de dólares antes de cumplir 20 años en Negocios por Internet? Ve a gabrielblanco.net, gabrielblanco.net. Y ahí en el área de libros vas a encontrar este libro que te recomiendo ampliamente leer. Porque es la experiencia personal que viví para, desde tener 17 a 20 años, construir un negocio millonario. En menos de 3 años, sin invertir un centavo. Y, ¿qué te lo digo? En un país del tercer mundo, como le llaman. Y yo muchas veces digo, quizás pueda estar en un país del tercer mundo. Pero yo soy una persona de primer mundo, ¿sí? Quizás pueda estar en un país de tercera para algunos. Pero yo soy una persona de primera. Entonces, no va a haber problema en que genero un ingreso de primera. Para que entendamos, chicos, la importancia de estos temas que estamos hablando. Entonces, pongan en práctica sus ideas tontas. Ese es el mensaje de hoy. Vamos a ver a quiénes tenemos más haciendo preguntas. ¿Quién quiere tener una idea de negocios fascinante? Déjame tu comentario debajo. Una gran idea de negocios. Quiero la idea de negocios debajo de esta transmisión. Déjame tu comentario. Quiero la idea de negocios. Y te voy a dar una página web que puedes visitar ahorita mismo. Y es libertadfinanciera90.com Ahí vas a encontrar un reto de 90 días que nosotros tenemos donde te llevamos paso a paso, día a día, a implementar todo lo necesario para tener un negocio en internet de 0 a 100% en 90 días. Más de 600 personas ya están corriendo por su libertad financiera gracias a este fascinante reto. Así que si quieres tener una idea loca, descabellada, que probablemente te haga ganar mucho dinero, ve a libertadfinanciera90.com libertadfinanciera90.com Cristian dice, ¿se te ocurren algunos pasos de tomar antes de ejecutar una idea como un análisis previo? Pues, ¿qué te digo? Puedes hacer un modelo Canvas. A mí me sirve mucho eso antes de iniciar un negocio. Se llama modelo Canvas. Y este modelo Canvas te ayuda a tener bien claro cuáles son los pasos que vas a ejecutar, los recursos, de dónde van a venir tus ingresos, cuáles van a ser tus gastos. Dentro de muchas otras cosas, Cristian. J.C. Macías, saludos para ti. Desde Celaya, saludos. Wensi, primero es capacitarse mentalmente, luego apalencarse con el banco. El banco te da la oportunidad de llegar lejos, pero con las deudas buenas, dice Robert Kiyosaki. Gracias, Wensi, no logré leer tu comentario completo. Tengo un grupo de liderazgo, formación e inversiones a través de una fundación. Me gustaría tener un enlace por tú, ya que estamos dirigiendo un grupo de jóvenes. Por supuesto, Choque Ramiro, contáctame ya sea en mi perfil o en mi fanpage. Y podemos platicar al respecto de estos temas de cursos, capacitaciones virtuales, conferencias y muchas otras cosas que hacemos para mucha gente en Latinoamérica, la verdad. Molina, Ardón, quisiera escuchar tu opinión. Escuché hace poco, me dijeron que para garantizar una libertad financiera busca siete diferentes ingresos. Pues depende, Molina, hay gente que tiene libertad financiera con un ingreso. Son multimillonarios con un ingreso y hay personas quebradas con siete ingresos. O hay personas multimillonarias con siete ingresos y hay personas quebradas con un ingreso. Más bien te diría, no busques siete, un número exacto de fuentes de ingresos. Busca cuántos ingresos te dan esas fuentes. No nos pongamos paradigmas en la cabeza, sino al contrario, abrámonos al pragmatismo en la vida. Si yo tengo una fuente que me da cien mil dólares al mes, ¿para qué quiero siete fuentes? ¿Para qué quiero dispersar mi atención a menos que las siete me den cien mil dólares al mes? Pero si uno me da cien mil y el otro me da mil, ¿para qué quiero yo dos fuentes? ¿Por qué quiero perder mi tiempo con la fuente de mil dólares cuando tengo una de cien mil? ¿Quiénes más tenemos? Jonathan, genial, mi líder. Sería un placer hacer equipo contigo y yo ahora acabo esta gran idea. Fabuloso. Excelente, el dinero es un fin para llegar a donde deseamos lograr y utilizarlo para un porqué poderoso. Gracias. Arturo Martinski, mi idea tonta es ganar miles de dólares cada mes como afiliado para acumular capital y luego invertir. Por supuesto, Arturo, promueve nuestro curso LibertadFinanciera90.com, diagonal afiliados, y vas a encontrar cómo generar grandes comisiones promoviendo nuestros programas. Liberio, saludos. Sandy Alzaga, yo produzco joyería de chapa y estamos creando una red de ventas, vendiendo no solo a mayoristas, sino saltándome a los mayoristas y vender directamente a las pequeñas tiendas. Fabuloso, Sandy. No logré leer tu mensaje completo, pero es una buena, buena idea. Por supuesto que sí. Dice que ya se va a apagar la computadora. Yuliana, saludos. Antes de empezar con una idea, recomiendo hacer un estudio de mercado. Pues ya les dije, chicos, el mejor estudio de mercado es ponerla en la práctica. Pongan sus ideas en la práctica y van a ver resultados inesperados. En su vida. Chicos, chicas, esto es el Club de la Mente. Mi reto es por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos, todos sus sueños. Quiero hacer una comunidad de súper logradores, personas capaces de lograr todo lo que deseen y de pensar de una manera arrolladora siempre y cada una de las ocasiones en su vida. ¿Qué le pido? Comparte esta transmisión, compártela para que lleguemos a muchas más personas. Déjame tus comentarios. Dale like, 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 hasta que te duele el dedo. Y nos vemos mañana. Un abrazo para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco y esto fue un episodio más del Club de la Mente.